Porque solo una fecha, aún tienen mucho que dar, y es mi producto para los niños, que también hay que ir. Ambos demostraron que son capaces de ir más allá, superando mis propios límites y mejores cuestiones. ¡Nos vemos! 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 ¡Viva! ¡Eh! 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 ...suyficiente A tu esud y dolor Ya nos quiera estar Y veremos Ese espesor que ha vlog Un mundo mejor Punto a concluir Sin que buenos otamos de verdad Somos muchos hombres Todas las puertas abriré Yo brillaré Una vez más Y lo imposible venderé Con el calor superarás Todas las puertas con los caras Y gritarás Que fácil es Algo imposible para mí Un dos contratos Al super Y no tan más se impresionará ¡Venga! 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 En tus manos ya Y prepara Camble, camble Y listo estás ¡Venga! Sabes que te harán ¡Venga! ¡Venga! Puede romper Un rival Cuando tú te harás ¡Venga! ¡Venga! Sigo esperando Que no hagas Tú tienes que ir ¡Venga! 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 ¡Eh! 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 ¡ Es para ti, estamos a cabo de tuve, yo seguiré siendo tuve, juntos contamos con tuve, me contamos que impresionarás.